Y ahí, caguaque, origina es la que ya no trae nada para cantar, solamente le trae la historia. El gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador. Dice así. ¡Horrible! Dice así. Hago con mi guana, hago como mosquito, hago como pollito, hago como ballena, hago como baja. Hago como baja, hago, 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 hago como baja, ¡uh! Pero ustedes lo que quieren es, 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 es El gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador. ¡H insider! Hubo una fiesta en mi barrio, llegó don Grato, llegó el gato Tom, llegó el gato Félix, llegó Silvestre, también... Pero hacía falta un gato, ¿saben quién es? El gato volador, el gato volador Porquería de canción, el gato volador, el gato volador ¡Dice así! Y yo no puedo cantar Y se me giró la voz Y el gato se me salió Pero la pienso votar He llegado nuevamente componiendo huele a miente Llega un par y de repente un chico está caliente Con mi estilo de emoción Con el gato volador, el gato volador En el galén moviendo el foco está formado el alboroto ¿Qué pasó? A ver con el ego al chombo loco Que suena aquí lo cuero, que lo man es alboroto Abriendo con la máquina nuevamente yo lo boto De un Dic-Tac-Doc se me ha giró la voz De un Dic-Tac-Doc se me ha giró la voz Y si te gusta la cosa loca No pares de bailar pa' ti te gusta esta cosa Te gusta la cosa loca No pares de bailar pa' ti te gusta esta cosa Y yo no puedo cantar Y se me ha giró la voz El gallo se me ha giró Pero la pienso botar No entiendo lo que pasa Llinito coge rabia Wolaka quien le canta, siempre sube y no se cansa Me vende mi amenaza Juvila tuya casa Siempre te esperan con quien vanza No entiendo lo que pasa Llinito coge rabia Wolaka quien le canta, siempre sube y no se cansa Me vende mi amenaza Juvila tuya casa Siempre te esperan con quien vanza El que me tira nunca me irá porque conmigo me tiene lío para que vea que tengo el estilo y lo que miro es sonido. Me atacaste, te apagaste, te enojaste, te embujaste. Tú como cobarde y como hombre me llevas canciones. Mire, veréis atacar, estudios de honrar. Me tienes que respetar a la que acabé de comenzar. Y si te gusta la cosa loca, no pares de bailar, pa' ti te gusta esta cosa. Si te gusta la cosa loca, no pares de bailar, pa' ti te gusta esta cosa. Y yo no puedo cantar. Y se me ha ido la voz. Y el gallo se me salió. Y el gallo se me salió. Y yo no quiero cantar. Y yo no puedo cantar. Joni Mix está en la casa. ¿Qué es esa vieja por allá arriba? ¿Ross? ¿Qué es esa vieja por allá arriba? ¿Es mí? ¡La Kimbian! ¿Qué? Esta es la historia de una vieja que volaba. No sé si era el sueño que carajo me pasaba. No me desesperara me quería. ¿O qué? Y yo como loco empezaba a correr. Esta es la historia de una vieja que volaba. No sé si era el sueño que carajo me pasaba. No me desesperara me quería. ¿O qué? y yo como loco empezaba mientras yo corría la vieja volaba mientras yo corría la vieja volaba en desesperada en pelota estaba y yo la veía mocho en pelota estaba la vieja era gorda igual que una nevera me gritaba blanquilla para formar una pochera y con mi loca nica y el querido garraqueta con mi loca nica y el querido garraqueta con mi loca nica con mi loca nica mientras yo corría la vieja volaba mientras yo corría la vieja volaba en desesperada en pelota estaba y yo la veía mocho en pelota estaba mi abuelita mató a tu gato ja, ja, payaso mi abuelita mató a tu gato eh, que le pasa a ese man mi abuelita mató a tu gato gato, 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 gato mi abuelita mató a tu gato hey calito corta esa tonte diabe mi abuelita mató a tu gato mi abuelita mató a tu gato mi abuelita mató a tu gato